Cerca de las 18 horas falleció en la Clínica Indiza de Santiago el joven magallánico David Morales Cárcamo, de 19 años de edad, quien estuvo varios días luchando por su vida en la posta central de Santiago. El sábado su estado clínico empeoró y debió ser trasladado de urgencia a la Clínica Indiza en un operativo que incluyó el apoyo de carabineros. Estaba conectado a varias máquinas, dijo ITV Noticias la tía Roxana Morales, quien confirmó la información del deceso. Al fallecer estaba acompañado de su madre y abuelo y otros familiares en Santiago. Ahora esperan que los restos puedan ser trasladados lo más pronto posible a Punta Arenas para su velatorio y funeral. David Morales debió ser trasladado a Santiago a raíz de las graves quemaduras sufrían un incendio que consumió la casa de su tía el mes pasado.